Lorena, ¿cómo estás? Te recibimos, te saludamos con Martín Aranís. Antes que nada, muy buen día, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo andamos, Lore? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Con calorcito, ¿no? Sí, sí. Un calor tremendo, pero bueno. Pero bueno, con buenas actividades para el mes de enero, para el mes de febrero. Hay una grilla bastante interesante y una muy linda propuesta, Lore. Sí, estamos muy contentos desde el museo, con la escuela de verano para artistas y aficionados. Y contentos también con la respuesta que hemos ido teniendo de las distintas actividades. Así que, bueno, felices. La verdad que el que se quede en la visa lo va a pasar muy bien con las actividades del museo. Bueno, Lore, ¿cómo es? ¿Han conformado una grilla para el mes de enero? Desde el taller de grabado, de los encuentros para pintar. Digo, una grilla que mezcla no solamente un punto de la ciudad, sino al aire libre también. ¿Cómo le ha sido armar esta grilla que es muy nutrida, con una ramificación de propuestas, la verdad, muy interesantes? Sí, la grilla, o sea, la escuela de verano es producto de un programa de formaciones que tiene el museo para artistas. En este caso se abre a público en general, también como artistas aficionados, no solo para los artistas que están buscando la profesionalización. Y es si, como vos decías, es una grilla muy amplia, cubre enero y febrero, son talleres cortos, que algunos tienen cupo limitado, con inscripciones y cupo limitado, y otros están abiertos, digamos, a todo público. Lorena... Si querés te voy contando un poco cuáles son los talleres. Vamos repasando, en el mes de enero. Igual, tengo una sola consulta, Lore. Digo, ¿hay que tener algún conocimiento previo para hacer estos talleres? ¿Hay que saber más o menos de qué se trata? ¿O yendo sin saber también se puede aprender y formar parte del mismo? No, yendo sin saber también se puede formar parte. Hay talleres que abordan técnicas y la técnica se desarrolla de principio y fin en uno o dos encuentros. Entonces aquella persona que a lo mejor nunca hizo grabado puede ir y hacer estos encuentros de grabado no tóxico y haber aprendido una técnica completa y haber descubierto el mundo del grabado, ¿no? Claro. Hay otros que... Repasemos la grilla, Lore, a ver. ...encuentros de disfrutes. A ver. Sí, la grilla, ¿te pasó? Sí, a ver, vamos a repasar. Mes de enero. Bueno, enero. Bueno, arrancamos hoy y mañana con los encuentros de grabado no tóxicos con Luciano Villarreal. Ajá. Después tenemos el día 12 en el fin de la costa tenemos un encuentro para pintar. Eso es el... Si, estaría el 12 a las 18 horas. Después tenemos una jam de dibujo el 18 de enero a las 20 horas. Esta vuelve a ser en el museo. Y tenemos un taller de montaje en la pintura contemporánea con Cecilia Orso el 19 de enero. Eso sería todo enero. Ajá. Bien. Tanto el encuentro para pintar en la costa como la jam de dibujo, o sea, es un encuentro de disfrute, digamos, y esos no requieren inscripción previa, nada, no hay cupo limitado, es abierto, digamos. Ok, muy bien. Eso en el mes de enero. Sí. Sí, pasamos febrero. A ver. Tenemos el taller de escritura para artistas que arranca, tiene dos encuentros, el 1 y el 8 de febrero. Es con Franco Gerarduzzi. Bien. Después tenemos el taller de Cianotipías con Enrique Martínez, 2 y 3 de febrero. Son dos encuentros también. Ajá. Tenemos un taller de stop motion para smartphone, que es como para emprendedores, porque buscan por ahí hacer, a través de esa técnica, la presentación de productos, que lo dicta Sofía Iraldi y Ruth, y ese es el 14 de febrero. Y después, el último encuentro de febrero sería para el día 25 con Gaby Manfredi, Ecología de las Prácticas, que es un taller de modelado en artista. Así que tenemos un surtido de actividades, es muy variado el taller. La propuesta, digo. Ahora, Lore, las personas que quieran participar de uno de estos talleres, ¿cómo deben hacer? Deben inscribirse a algunos puntuales. Recién mencionabas que había dos que van directamente, pero el resto, ¿hay una inscripción previa? ¿De qué manera realizan esta inscripción o algún tipo de consulta? Para cualquier consulta pueden recurrir al mail del museo, mandan un mensajito y ahí nomás respondemos. Hay un formulario de inscripción, un formulario web. Esas inscripciones se van a ir abriendo oportunamente, digamos, vamos cerrando la inscripción de un taller y abrimos la siguiente y se va publicando todo en redes. También a través del Instagram, el page del museo pueden contactarse. Esto, Lore, uno cuando va viendo la grilla, lo que puedo observar es que son propuestas, o da la sensación, que son propuestas en las cuales ustedes vienen trabajando ya anualmente. No digo que haya sido fácil conformar una grilla como la que han conformado, pero en un punto sí. ¿Y por qué? Porque cuando uno viene trabajando anualmente con estos talleres, con este tipo de propuestas, con gente que aborda este tipo de propuestas, bueno, después de una u otra manera es más fácil poder diagramar una grilla. Digo, ¿hay un trabajo anual con cada uno de estos talleres o estas propuestas que ustedes han marcado en esta grilla para el mes de enero y febrero? Mira, hay algunas propuestas que han tenido unas activaciones antes, pero en realidad esto me parece que vos notas tiene que ver con una trayectoria del museo de trabajar con la comunidad. Tal cual. De reconocer por ahí algunas necesidades del sector y de brindar siempre estos programas de formación para los artistas que, bueno, ahora en el contexto de verano se transforman en esto, en talleres más cortos y abiertos por ahí también para aficionados. Pero siempre esto, tratando el museo de estar cerca de la comunidad y de ser posibilitador de nuevas prácticas y de nuevos encuentros e intercambios, ¿no? Tal cual, ¿eh? Y aparte de una escuela de verano para artista que llega, imagino, ya para quedarse con esta propuesta porque la grilla es muy nutrida, abarca todo el mes de enero, todo el mes de febrero. Así que me parece que esta grilla ha llegado para quedarse. Lore, queremos agradecerte el tiempo. Un abrazo grande para vos, para toda la gente del museo también. Y, bueno, seguiremos de cerca cada uno de los talleres durante el mes de enero y el mes de febrero. Te agradecemos mucho, Lore. Buenísimo. Bueno, yo agradecida por ustedes que nos ayuden con la difusión. Y, bueno, estaremos en contacto entonces para los próximos eventos.